Una persona, la cual era requerida por orden judicial emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías Ambulante, Bairupar, fue capturada en una gallera del municipio de Agustín, Codazzi. El procedimiento fue realizado por personal adscrito a la Sijinha en conjunto con tropas del Batallón La Popa del Ejército Nacional. Informaron las autoridades que la persona aprehendida fue identificada como Giovanni Angarita Parra, de 41 años, y conocido como El Negro, quien deberá responder ante este despacho por las presuntas conductas de concierto para delinquir agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Señala el reporte oficial que el capturado presuntamente hace parte del grupo delincuencial Combo de Champú, dedicado al hurto de residencias en Agustín, Codazzi. Angarita fue dejado a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada de Bairupar.